Hola, hola, buenas tardes mi gente. Buenas tardes mi gente. Esperamos que ustedes estén bien, nosotros acá gracias estamos bien. Y miren, vamos a preparar un arrocito para acompañar la gallina roja. Miren, aquí está, miren que rico. Oye, le vamos a dar gusto todas las semanas. Gran gallinota, de las más gordas. Así que vamos a preparar un arrocito con chilito, cebolla, tomate, que nos quede rojito. Y le vamos a poner papa. Unas papitas en rodaje para el arroz. Así es mi gente. Ahí le vamos a poner este... Lo vamos a acompañar con huevos duros. ¿Están listas? Con huevito duro. Y después está cayendo... No, basurita que hayas del palo, ojita. Porque es arroz del chelito, lo vamos a sofreír antes. Para que no los quede así bien... Se los quede sueltos. Y está haciendo viento. ¿Ves? No está roto la ropa. Media vegetal, te digo yo. Está rápido, pero si no... Vamos a usar... ¿Qué media libra es? Creo que es más de la libra. El otro. Más de la libra. Ajá. No, más de la media libra. Ah. ¿Y qué libra es? Más de la libra. Ah, es como cuatro tapadas, papá. Sí. No sé qué decir, maté la libra. Ay, maté la libra. Ya le hice. Vamos a poner a tostar. Que se trueste, mijito. Que quede como doradito. Va a quedarnos como el otro, ¿verdad? Ajá. Como el precocido. Suelto. Vaya, ¿no? Mucho suelto. Esa es que ese precocido queda bien suelto. Bien bonito. Ya lo vamos a seguir mostrando. Vaya, mire, gente. Hoy ya se ve más sosadito, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Ya hoy sí. Aquí le agra chile, cebolla y el tomatito. Me voy a llevar la papa y esto baja. Ajá. Pero la papa hasta cuando ya vaya a estar, ¿eh? Casi ya. No, creo que casi no. Igual. Porque es bien blandito. Basta rápido. Ajá. Cómo se ha venido el viento. Vamos a poner ya el agua y también. Basta la calita. Ajá. Vaya. El agua. Ajúbita. Un poquito de consome y sal. Y ahí lo tapamos. Y ya le vamos a poner las papas también. Y ya le vamos a seguir mostrando, mire. Vaya, vamos a... Ya dejo lo que se partan las papas, mire, para poner ya la cocina. Y miren, gran viento. Pero a veces no salimos aquí afuera a cocinar porque el viento no deja cocinar. Hace bien lenta o buena la llama. No deja que se cocine rápido la comida, mire. Y ahí es donde se gasta y se gasta, gasta. Pero como la llama ahí está. Pero no cocina. Solo se los está viendo. Apagado está ahí. Ya ven que les digo. Pero le vamos a echar la papita, mire, gente. Ya le vamos a poner el jueguito. Así es que miren. A ver, vamos a mostrar dónde está este arrocito, ¿verdad? Vaya, mire. Miren cómo abundó el arroz. Ahí está, ya mire. Ya está bien blandita la papa y el arroz ha quedado suelto. Hoy voy a pelar ya los huevos. Que los tenía en agua heladita. Como les dijimos, vamos a acompañar la sopita con arroz y huevos duros. Si se quiere, le puede poner cremita, queso duro, chile, limón, todo eso. Para comiéndonos la sopa de frijoles, miren. Vaya, miren, huevito duro. El arrocito con papa. Y ahí está la sopita de frijoles. Así es, mi gente. Que esperamos les guste el video. Nos están apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.